de la situación de las mujeres embarazadas. Estuvimos en el Bermejo, donde hay una masiva concurrencia para hisoparse. Ustedes saben que los municipios, junto con las autoridades de salud de la provincia, realizan esta tarea, por caso lo hemos mostrado, por ejemplo, en algunos puntos de la acera. Y esta mañana, esto en el Bermejo, en Guaymallén, mostraba la cantidad de personas que estaban haciendo fila. Este mismo operativo, esta misma campaña, va a continuar el día viernes en Los Corralitos. Vamos a escuchar testimonios de la encargada del operativo allí en Guaymallén. La decisión es hacer una detección temprana y oportuna de los casos para indicar las recomendaciones de aislamiento y poder reducir de esa manera el riesgo de transmisión de la enfermedad. Los dispositivos se van a seguir desarrollando en el territorio provincial, en diferentes puntos. En esta semana están previstos una nueva instancia en la zona de Corralitos, que va a ser este viernes. Habitualmente se extiende en el horario de mañana, entre las 9 y las 13 horas. Y la concurrencia suele ser importante. Estamos testeando alrededor de 100 o 120 personas en cada ocasión que concurrimos. Y tenemos previsto también desarrollarlos esta semana en el departamento de San Rosario. Lo que hemos observado es que la gente se arrima a la distancia de los operativos en busca de asistencia, de ser testeadas. La mayoría de las personas reciben bien las instancias de los operativos y colaboran en los posteos y se comprometen a cumplir las recomendaciones de aislamiento. La positividad en estas instancias es semejante a la que se presenta en la provincia, que es alrededor del 30% en la actualidad y que tiene que ver con las características epidemiológicas que está transitando nuestra provincia en esta época del año.